Yo te espero afuera, los espero afuera, yo te espero afuera Yo ya te voy, yo te espero afuera, los espero afuera, yo te espero afuera Desde pequeño me quieren engasillar, quisieron aboñarse de mi forma de pensar Porque a mí se la mano me dictaban que decir, y me encerraron cuando quise yo salir Por una corte en que actúe un papel, un rollo decidieron que me queda bien Pero intentan apagar el fuego que hay en mí, no se dan cuenta que ella no quiere coger sobre mí Vienen a visitarme, como todos lo dirán, quieren alimentarme de sus propias mentiras Vienen a entenderme, tapando la salida, y yo ya voy, yo ya me voy, yo te espero afuera No se espera afuera, yo te espero afuera, vamos, yo ya me voy, yo te espero afuera No se espera afuera, voy a regresar No voy a regresar, no miraré a más, no voy a regresar Me cansé de intentar encajar en el lugar, pienso esperar, es hora de empezar He despertado y me quedó ya también, estuve dormido demasiado tiempo No puede ser, no se encuentra abierto Vienen a visitarme, como todos los días Vienen a visitarme, con sus propias mentiras Vienen a detenerme, tapando la salida, y yo ya voy, yo ya me voy, yo te espero afuera Los espero afuera, yo te espero afuera Vamos a la radio, viva, viva, viva Los espero afuera, los espero afuera, yo te espero afuera Longshot en la casa ¡Viva, viva la vida! Chávez, teléfono y cartera 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 La vida es un reloj de arena Que no hay aquí para los hielos Tuviera que morir una buena No te cascamos, ocupando espacio Y si ponemos más espacio ¡Viva, viva, 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 viva! Lleva, chávez, teléfono y cartera Te brisa, planchada, sonrisa, forzada y te lidera Compasando al vivo, te echa la tribu No destruir todo el día, no con todo el día Chávez, teléfono y cartera Solo somos, teléfono y cartera Chávez, teléfono y cartera Solo somos, teléfono y cartera ¡Viva, viva, viva! Chávez, teléfono y cartera Solo somos Cávez, teléfono y cartera ¡Viva! Chávez, teléfono y cartera Fijal Sí, el radio La alta Enеру Solo somos A mí me mandan fotos en calzones. 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 A mí me mandan fotos. A mí me mandan fotos en calzones. 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 A mí me mandan fotos. A mí me mandan fotos en calzones. A mí me manda fotos para meter la madre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 A ver, si se sabe, este nos ayuda, carijos. ¡Salud, se creen! ¡Salud! ¡Militaos! ¡Gracias! ¡Ya se cansaron! ¡Y se escucha ese ruido para Guadalajos! ¡Y se escucha ese ruido para el palco machueta! ¡Y se escucha ese ruido para el palco machueta! ¡Y se escucha ese ruido para el palco machueta! ¡Y se escucha ese ruido para el palco machueta! ¡Y se escucha ese ruido para el palco machueta! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y se escucha ese ruido para el palco machueta! ¡Y se escucha ese ruido para el palco machueta! ¡Sí, señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!